Escuelas reprobadas del siglo XXI Al menos 26 escuelas del siglo XXI están abandonadas. Su litigio entre el Ministerio de Educación y la empresa constructora china impide que los estudiantes puedan ocupar esos centros para sus actividades de aprendizaje. Patricio Díaz nos presenta la primera parte del reporte especial sobre las escuelas reprobadas. Es el nuevo modelo de escuelas con las que el anterior gobierno reemplazó a las conocidas como del Milenio. Se llaman Unidades Educativas del Siglo XXI. Esta, por ejemplo, es la 10 de Agosto. Está ubicada en el cantón La Concordia de la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas. Pero aún no abre sus puertas. En marzo, sí, en marzo se terminó la obra, en marzo. ¿Del año pasado? Sí, no, del año pasado. O sea, más de un año. Sí, más de un año tiene la obra que se terminó. Incluso el municipio construyó una calle de acceso adoquinada para mejorar el ingreso a la escuela. Los chinos tuvieron hace unos meses atrás. Hicieron limpieza porque decía que se iban a cruzar ahorita en octubre. Pero después ya comentaron que ya es este año que viene. En Santo Domingo pasa lo mismo. Esta es la escuela del siglo XXI Julio Jaramillo Laurido. Ahora está rodeada de hierba crecida. Y lo mismo pasa en el interior. Es que los padres de familia se cansaron de arreglarla por más de año y medio. Sin que sus hijos puedan usarla. Claro, hicimos la minga, estuvimos arreglando, pintando. Porque ya tal día, tal fecha. Y se pasaban y nada. No sé qué pasó. Nos ilusionaron y no nos pasamos nada. Estaba previsto para 1.300 estudiantes aquí la... No solo eso. Se han reunido para exigir a las autoridades que abran de una vez la escuela. Hicimos dos plantones aquí para decirle, hey, acá estábamos pidiendo a la escuela. Como digo, un sueño que se nos desvaneció. O sea, nos hicieron creer, nos hicieron arreglar. Y no solo eso. Hasta hace poco en la escuela La Libertad de San Alejo, en Puerto Viejo, aún permanecía el mobiliario. Está abierto, está abierto, está abierto. Escritorios, sillas y archivadores. Sin uso. Que esto está agotado. Esto está, desgraciadamente, al poco tiempo que tiene, ya hay algunos daños que se están reparando. La misma compañía se le está pidiendo. Al menos 26 escuelas como esta, conocidas como del siglo XXI, están así, abandonadas. Y los padres de familia y, por supuesto, los niños, esperando a que abran sus puertas. Son escuelas prefabricadas para recibir al menos a 1.200 alumnos cada una. Pero que parece quedarán así, vacías, por algún tiempo. Es que hay un litigio entre el Ministerio de Educación y la empresa constructora Railway de China. De acuerdo a la empresa, las escuelas están listas. Según el ministerio, tienen fallas e incumplimientos contractuales. Por eso no las aceptan. En nuestro informe de mañana, les contaremos tanto la versión de la Secretaría de Estado, como la de los constructores. Sobre estas escuelas reprobadas.